¿Qué os parece si nos tomamos una papaya? La papaya es una fruta tropical y como tal procede de países como Brasil, Colombia, incluso en algunas partes de África la podemos encontrar. La tonalidad de la papaya es verde cuando no está madura y a medida que va madurando va transformándose en amarillo. El mejor momento para consumirla y es el momento en el que tenemos que comprarla es cuando se encuentra entre verde y amarillo y además una forma de comprobarlo también es cuando hacemos una pequeña presión en la piel ver que está cediendo a esa pequeña presión. La papaya tiene muchos efectos beneficiosos para nuestra salud. Deciros por ejemplo que tiene 10 veces más de vitamina C que una naranja, tiene la carpaína que mejora el sistema circulatorio, tiene papaina que favorece nuestro sistema digestivo, de hecho se la considera una quema grasas, también es antiséptico y antiinflamatorio. La podemos encontrar en múltiples recetas, podemos disfrutarla como fruta, en zumos o bien como ingrediente en salsas de marisco, acompañando pescados o carnes. En esta ocasión lo que vamos a hacer es disfrutarla como tal, como fruta y para ello lo que vamos a hacer es la vamos a partir por la mitad. Por dentro vamos a ver, la papaya tiene una carne de tonalidad anaranjada y tienen en el centro las semillas, son pepitas negras, que lo que vamos a hacer es quitarlas con una cuchara. Hay gente que lo que hace es secarlas y luego lo que hacen es molerlas y utilizarlas como pimienta. Y lo que vamos a hacer es en este caso colocarlo y emplatarlo en un plato. Yo voy a utilizar el instrumento para hacer las bolas de helado, con mucho cuidado para no romper la piel. Vamos a intentar hacer formas con la carne de la papaya, se queda en forma curva, curvada, trozos de papaya. Bueno, vamos al mandón, que lo que va a hacer es potenciar los sabores de la papaya. Vamos a poner un poquitín más. Y luego con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya tenemos lista una hojita de menta, que siempre queda bien. Y ya lo tendríamos listo para disfrutar de la papaya. Espero que os guste.